Nosotros somos jóvenes de las nuevas generaciones de descendencia otomí, que estamos creando cine concreto, de calidad, profesional, y que no estamos rescatando nada, al contrario, estamos visibilizando y mostrando las vivencias que día a día se vive en las comunidades. Las comunidades están vivas, como toda manifestación cultural, están en un proceso de cambio, y esos cambios a veces son fuertes, son bruscos, pero siguen continuando, las comunidades están vivas y con sus usos y costumbres. Es una especie de autorretrato, de la que todos los recuerdos que van surgiendo, pues es como de toda mi familia. Creo que va a encontrar una mirada no folclorizada de lo que es el pueblo otomí en Temuaya, porque no es como lo que uno espera, o ya con prejuicios espera tener, como la música, la vestimenta, toda esta cuestión que uno cree que es un pueblo originario, sino más bien es una mirada, no solo folclórica, sino una mirada desde dentro de quiénes somos los otomíes, desde la comida, desde la familia, y un poco es hacer reflexionar al espectador. Los calientes son como el medio para recordar muchas cosas. Trabajamos mucho sobre el paisaje, sobre los retratos de los personajes, y no maquillamos en absoluto nada, las locaciones que utilizamos siempre fueron en su naturaleza, que por sí se prestan, las comunidades, las casas construidas a partir de técnicas artesanales como el adobe, la teja, son muy bonitas. Dije, bueno, estoy en la libertad de ahora sí de hacer la música, aquí nadie me está calificando un maestro, que me digan, sabes que eso no, porque rompiste con ciertas reglas de composición o algo así, ¿no? Entonces dije, bueno, estoy ahora sí en la libertad de explotar todo lo que traigo, entonces conforme a eso, pues fui haciendo la música. Entonces se me vienen las ideas, te digo, se me vienen las ideas, agarro la guitarra y empiezo. Me empiezo a imaginar como, o sea, esa escena, como si yo estuviera ahí, ¿no? Ya no como si estuviera ahí trabajando con el sonido, ni las cámaras, nada, sino más bien con la familia, que sienten los personajes, ahora sí en este caso, que sienten los personajes, ¿no? Al estar ahí. Ya que obtuvimos, ya que habíamos obtenido el premio, estaba designado ya por parte de la convocatoria que el 60% se asignara a la compra de equipo material y el 40% restante que se utilizara para elaborar el documental. Tardaron un poco en depositarnos y eso, bueno, eso ocasionó que el proyecto, en vez de que se realizara en seis meses, se realizó en tres meses básicamente, casi. Nos dieron como un mes más. Creo que hacen falta afinar detalles de estas propuestas, visibilizarlo más, difundirlo más, darle un giro también como distinto, porque nosotros vemos que es como un tanto, lo que decía Sara, ¿no? Folclorizan mucho a las comunidades y un tanto también la gente que está en las dependencias. Si tú no les muestras lo que ellos piensan que es una cultura, para ellos no es válido, ¿no? Cuando en realidad las realidades de las comunidades es muy distinta a lo que ellos, desde las academias o desde su criterio, piensan que es. Entonces yo creo que en ese sentido, por una parte es un gran apoyo, pero también hace falta como un cambio de paradigma ahí entre la gente, que se acerquen más y aprendan más. Compartir. Compartir con los demás una historia. Compartir. 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 Compartir.